El Barcelona cierra una semana redonda en el Palau con una victoria contra el Bilbao Basket por 91-82. Un Bilbao Basket que no ha perdido la cara en todo el partido y ha habido momentos de juego muy bueno y otros donde Ruyo Grimao ha tenido que parar porque nos estábamos relajando. En el vídeo de hoy vamos a ver quién han sido los mejores, cómo ha ido el partido y sobre todo alguna pincelada que daremos con las estadísticas. Así que quédate que arrancamos. Pues sí, victoria redonda. Cerramos la semana en el Palau con la tercera victoria en tres partidos en nuestra primera semana de exigencia de nuestro calendario. El partido ha transcurrido siempre en diferencias entre 4-5 puntos y luego sí que ha habido momentos donde no hemos ido de 16 como en ese segundo o cuarto espectacular del Barcelona que ha impreso un ritmo súper rápido donde hemos podido ver dos mates espectaculares de llevar y sobre todo 12 puntos casi consecutivos de Billy, jugador que lo vamos a tener que hablar muy atentamente en este vídeo porque se ha salido. Y sobre todo hemos podido ver un gran acierto en el tiro de 3 de los de Ruyo Grimao. Donde en el inicio la Pro ha metido dos triples consecutivos, luego se ha ido difuminando el argentino. Hemos podido ver también un Bilbao Basket muy aguerrido donde no dejaba de luchar y sobre todo cuando las ventajas estaban rondando de los 15 y 16 puntos en ese segundo cuarto el Barcelona ha levantado el pie del acelerador y Bilbao Basket se ha vuelto a meter antes del descanso dentro del partido con una diferencia por debajo de los 10 puntos. El tercer cuarto se ha iniciado para los de Bilbao y al final el Barcelona ha vuelto a anotar gracias a un gran Béseli en el tercer cuarto con 8 puntos consecutivos. Estamos hablando que en el segundo cuarto cuando mejor parcial hace el Barcelona es con Billy el segundo lo hace con Béseli. Para mí dos jugadores claves que hay que tenerlos en la lupa o en el vídeo. Sobre todo también una gran aportación de Joel Parra que acabaría con 13 puntos, 7 rebotes y 16 o 15 de valoración en su haber y sobre todo otro partido donde hemos podido ver que todos los jugadores han anotado. Mención especial para Pauli que ha metido dos triples en ese segundo cuarto tan bueno que hemos tenido y minutos también de Nagy para dar descanso a Billy y a Béseli. Luego ya en el último cuarto ha sido un poco trámite donde hemos podido llegar a la máxima del partido con 20 puntos y donde él otra vez Bilbao ha intentado luchar pero al final ha acabado ese partido con ese 91-82. Un partido que para mí ha tenido momentos muy buenos con momentos muy bajos y donde, y aquí lo digo, Grimao ha sabido parar bien en esos momentos, cagarse la madre que los parió porque hoy sí Grimao les ha chillado en los tiempos muertos, se han puesto las pilas y el Barcelona se ha vuelto a ir otra vez del marcador. Y como siempre, pues ahora vienen las estadísticas. Con Basketball Stats puedo crear las estadísticas de los partidos del Barça de una manera súper sencilla y después poder sacar los informes a golpe de clic y saber las zonas calientes de cada jugador o su eficiencia ofensiva. Es la mejor opción para poder disfrutar de la estadística en el baloncesto en cualquier dispositivo. Vale, ¿y cómo hemos jugado? Bueno, ya lo estamos viendo aquí, ¿no? 91 puntos, 37 rebotes, 21 asistencias, 10 de ellos ofensivos, los rebotes, 2 bloqueos y un 50% en tiros de campo, ¿no? Con casi un 40% en tiros de 3, un 57% en tiros de 2 y un 71,4% en tiros libres. Unos porcentajes normales, normalitos, eso sí, 11 pérdidas con 7 robos. Ya estamos viendo que nuestros 45 grados, que normalmente derecha se nos estaba viendo bien, 2 de 10 y 2 de 5 en esquinas, pues en la izquierda un poquito mal con 1 de 5, en la derecha con un triple de abrines y otro de parra en último cuarto para dar esa tranquilidad, han sido un 3 de 4, en frontal muy bien con 3 de 4 y sobre todo 19 tiros dentro de, cerquita del arroz rival para un 61%. ¿Cómo hemos jugado? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo ha sido la cosa? Pues una montaña rusa, muy buenos minutos, segundo, cuarto, tercero y algún minuto del último cuarto. Es cierto que hemos tenido momentos malos después de siempre en ese pico que hemos llegado, no hemos podido continuar. Juego Coral, esto me encanta, todos han salido enchufados, todos han notado mención especial para Pauli que estaba siendo el descartado y llega ese tiro a 4 triples en un cuarto, 4 triples en un cuarto y mete 2 de ellos, ¿no? Eso quiere decir la confianza que tienen los jugadores. Y la dupla Vesely-Billy para mí clave en el partido para llevárnoslo. Vesely, pues ¿qué ha hecho? El señor ha hecho 20 puntos, 7 rebotes y 26 de valoración con 8 de 11 en tiros de campo, muy bien. 4 de 6 en tiros libres, que para mí está muy bien. Tendría que haber sido un 5 de 6 pero le han barrido una y estamos viendo que un 7 de 10 dentro de, cerquita del aro. O sea, ya sabemos que su rango ha metido un tiro de 5 metros y medio, 6 metros, muy bueno también y sobre todo 7 rebotes cogiendo mucho rebote ofensivo y sobre todo sacando muchas faltas cuando no lo más no necesitábamos, ¿no? Este ha sido el segundo cuarto donde ha metido 12 puntos y el siguiente señor Vesely con 10 puntos, 5 rebotes y 14 los 10 puntos se los ha pegado entre el minuto 4 y 6 del tercer cuarto. 5 de 7 en tiros de campo, 5 de 6 en tiros de 2 y 0 de 1 porque ya le ha pillado el Wusty Reading a tirar tiros, triples y ya se ha cascado uno en el último cuarto. La verdad que sigue siendo el tío más inteligente que tenemos en pista y sobre todo no se le caen los anillos para hacer el trabajo sucio. Un partido que no ha tenido mucha historia, modo automático como suelo decirlo y nos queda ahora lo gordo, ¿no? Un jueves clásico y ahí vamos a ver dónde está el Barça de Real. Sí que es cierto que hemos jugado contra Olimpiakos, contra Partizan en su casa, que eran salidas complicadas contra equipos muy serios, pero vamos a ver a un Madrid que lleva invicto, que no ha perdido ningún partido y sobre todo jugando a un juego muy intenso y muy duro desde un minuto 1, ¿no? Así que va a ser una prueba de fuego para saber cómo están los jugadores de Roger Grimao. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, dale un fuerte like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.